Vaya sorpresa la que Joe Biden le acaba de dar a la comunidad internacional al visitar Kiev, sí, la capital de Ucrania, que se supone que está abiertamente en guerra y que el país está completamente asediado, pues resulta que a pesar de que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden iría a Polonia únicamente, pues no, se fue de largo y dicen que agarró un tren que duró 10 horas para llegar hasta Ucrania, hasta el frente y justamente se encontró con Bolodomir Zelensky, quien lo recibió con LOAS y que por supuesto no perdió la oportunidad para seguirle pidiendo más ayuda. Zelensky, por ejemplo, puso un tuit en el que dice, histórico a tiempo valiente, le doy la bienvenida al presidente de los Estados Unidos a Kiev, dice que se encuentra bajo la agresión completa de Rusia y que ya lleva justamente un año. Estoy agradecido con Estados Unidos por apoyar a Ucrania y por su fuerte camaradería y soporte. Estamos determinados a trabajar de manera conjunta para asegurar la victoria de Ucrania. Cabe señalar que pasaron pues varias cosas chistosas entre ellas que Zelensky puso las sirenas antiaéreas. Generalmente las sirenas antiaéreas se dan cuando el país estaba bajo fuego enemigo. Pero ojo, déjenme les digo algo. Resulta que para este tipo de circunstancias como Rusia es potencia nuclear, Estados Unidos es potencia nuclear, por más que Joe Biden esté provocando, porque literalmente se pone en un país que está al ladito de las fronteras, llega pidiendo al Congreso de los Estados Unidos más apoyo para Ucrania, es decir, llega prometiendo otros 460 millones de dólares para Ucrania, para darle armas, para darle dinero, para que desde ahí se ataque a Rusia. Imagínense lo equivalente si Putin fuera a México, a ofrecerle dinero a México, a darle armas a México para que atacaran a Estados Unidos o a Canadá o a Cuba, sin ir muy lejos. Bueno, pues así de grave, Joe Biden va a Ucrania, lleva dinero, lleva respaldo político y diplomático, lleva también la promesa de más apoyo y de más armas. Pero a pesar de esa gran provocación, los equipos de seguridad y todo lo diplomático de ya ni siquiera de Ucrania, en este caso de Rusia y de Estados Unidos, para que efectivamente a Rusia no se le ocurra bombardear en ese momento, evitar pues errores de cálculo, a pesar de la magnitud de la provocación del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, bueno, pues Zelensky sonó las sirenas como si en ese momento estuvieran atacando. Y bueno, pues prácticamente no deja de ser anecdótico, no deja de ser patéticamente anecdótico, porque previamente, repito, los equipos de protocolo diplomático de Rusia y de Estados Unidos se pusieron de acuerdo. Por más que se hable de la visita secreta, la visita que no se anunció, la visita de esa visita todo el tiempo, están prácticamente en sintonía con los equipos de Rusia. Y el Ministerio de Defensa de Ucrania, este Ministerio de Defensa que parece que estuviera operado por niños buleadores de bachillerato, este que inventó también que Rusia estaba perdiendo un montón de aviones por la defensa antiaérea de Ucrania. Bueno, pues también puso feliz día de los presidentes, estimados estadounidenses, y ponen la foto de Biden y Zelensky, que por cierto, la otra cosa curiosa, Zelensky aparece con su suetercito, ya saben, este suetercito que lleva a todas partes, vestido también con su color verde. Y bueno, pues no deja de ser interesante todo el montaje que se está dando para ello. Hay un comentarista mexicano, o bueno, periodista, no sé cómo ustedes quieran llamarlo, de una de las dos principales televisoras en México, se llama TV Azteca. El hombre es el titular del noticiero TV Azteca, se llama Javier Alatorre. Javier Alatorre, fíjense lo que escribe, y esta es la narrativa que se está mostrando. El presidente Biden llegó sin avisar a Ucrania, enviará más dinero a Zelensky para enfrentar la guerra, y dijo que ordenará más sanciones contra Rusia. Mientras caminaba en Kiev, sonó la alarma antiaérea. ¿Un poco de lo que sonó? Escuchen eso. Se escucha muy poco, pero sonó la alarma antiaérea, y bueno, pues a mí no me quedó otra, más que darle en México decimos un soquete a Javier Alatorre, porque yo ya se los acabo de explicar a ustedes. Eso de que el presidente Biden llegó sin avisar, dice el periodista, ya le dije a Javier que le sobra mucha voz, pero le falta conocimiento de protocolo diplomático, y sobre todo en materia de seguridad, cuando algunos países libra una guerra cerca. Digo, Javier, para ese tipo de viajes a ese nivel, los equipos de protocolo diplomático y de seguridad de Rusia y Estados Unidos siempre se ponen de acuerdo para evitar errores de cálculo. Y de paso le dije, pues no seas amarillista, cabrón, ¿no? Bueno, no seas amarillista y en eso que quede. La llegada de Biden, por supuesto, aunque se informó al protocolo de seguridad también de Rusia, pues estuvo rodeada de medidas de extrema seguridad, que esto fue pues también el símbolo no solo de Ucrania, sino también pues de cómo suele operar el protocolo de Estados Unidos, el Estado Mayor, cuando hace visitas al extranjero el presidente de los Estados Unidos, que es una de las instituciones más importantes de su sistema político. En este caso, bueno, abiertamente, Ucrania es aliado proxy, el aliado temporal que se está utilizando para debilitar a Moscú, y pues se van dando cada vez más sólidas muestras de que Estados Unidos y Occidente no van a dejar tan tranquilamente, como dijeron en Múnich, en la conferencia de seguridad de Múnich, de la que ya hemos platicado en otros momentos, no van a dejar tan fácilmente la guerra en contra de Rusia. Ellos dicen, hasta donde tope, hasta donde pare, el problema es que puede parar en una guerra nuclear, el problema es que puede topar en una guerra nuclear, o en su defecto, puede ser una guerra extremadamente larga, una guerra que termine afectando las economías del mundo, como si no hubiera sido suficiente el tema del COVID-19 y la recuperación lenta pospandemia, bueno, la crisis energética, la crisis de los hidrocarburos, el qué pasaría si Rusia deja de producir petróleo para que aumenten los precios de este hidrocarburo, son otros, son otros de los temas. Dice el diario El País, por ejemplo, que el riesgo de fatiga no deja de aumentar en la medida que los fondos y las armas se consumen en Ucrania a gran velocidad. Biden llegó aquí a otro paquete de 500 millones de dólares en ayuda militar. La Casa Blanca avisó al Kremlin del viaje de Biden con unas horas de anticipación, así que nada de que llegó sin que nadie lo supiera, que no le avisaran a los medios de comunicación es otro boleto, pero a ese nivel los equipos se tienen que poner de acuerdo para evitar un incidente y que técnicamente no pase a mayores. Ese gesto de comunicar por seguridad el desplazamiento a las autoridades de Rusia suele llevarse a cabo cuando las delegaciones importantes se desplazan en territorio ucraniano, pero ya saben que el morbo hace que los medios de comunicación digan viajó en secreto sin que Rusia lo supiera. Déjenme les platico que aunque Estados Unidos no hubiera avisado, si en este momento hay un país vigilado por los servicios de inteligencia de Rusia, es Ucrania. Nada entra o difícilmente pocas cosas entran sin que los rusos lo sepan, porque junto con el Mossad israelí o la CIA, Rusia tiene pues uno de los mejores servicios de inteligencia. Por esa razón, aunque se diga es que Rusia se equivocó en la estrategia, probablemente también a Rusia le convenga este desgaste, porque quien se está quedando sin balas, quien se está quedando sin municiones, quien se está quedando sin energía, quien está tirando la toalla son los europeos. Por más vociferantes, por más beligerantes que se intentaron mostrar, por más chicos malos que gente como Macron, Olaf Scholz, la misma Meloni, se quieren mostrar, Rishi Sunak, y que dicen que el camino de las armas junto con Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dicen las armas es el único camino hacia la paz y lo único que tiene que ocurrir es una derrota rusa, lo cierto es que Europa en este momento está más débil y más vulnerable que nunca. Estados Unidos está ganando con la guerra, Estados Unidos se está beneficiando de la venta de armas, se está beneficiando de haber quitado, de haber echado del continente europeo a los rusos, pero los echó a los brazos de China y a los brazos de la India. La India y China son dos gigantes en proceso de desarrollo industrial que están creando su propia capacidad justamente y en ese momento económicamente el respaldo ha sido para Rusia. Entonces, mientras se acaban las municiones en Europa, que es el continente que sale perdiendo con todo esto, a pesar de las decisiones suicidas, por no decirles insensatas o pendejas que toman en Europa, Europa es el más afectado y parece que están a gusto con eso, porque después les van a obligar a que compren armas de Estados Unidos, les van a obligar a que técnicamente sigan gastando el 2% en proporción a su producto interno bruto, como lo marca la OTAN y a quién creen ustedes que le van a terminar comprando. No es tan difícil de saberlo, ¿verdad? Mientras tanto, pues Joe Biden dijo prácticamente que Estados Unidos no dejará para nada a Ucrania y bueno, pues en ese contexto las calles de Kiev se convirtieron en un embudo tremendo de tráfico desde las primeras horas de la mañana del 20 de febrero por la llegada del presidente de los Estados Unidos y toda la operación gigantesca que hacen para que se mantenga todo el tiempo protegido. Se dice pues que por ahí los atascos no son habituales, algo raro pasaba y no era la guerra, sino era la llegada victoriosa de Joe Biden, la cual se produce un día antes de lo esperado en Polonia, porque quienes se supone que lo esperaban eran los polacos, pero bueno, los rusos en todo momento tuvieron la información de que llegarían y aunque es una abierta provocación, tampoco tenían los rusos capacidad para prohibirla. El presidente Biden tuvo que pues hacer lo propio, remoralizar al bando occidental en un momento en el que se acaban las municiones, en un momento en el que Europa empieza a tirar la toalla, pero que Estados Unidos está bastante cómodo porque ya está acostumbrado a este tipo de conflictos y más Joe Biden, que es de la guerra fría. A Joe Biden le tocó vivir en plenitud la Guerra Fría y solo, única y exclusivamente está haciendo lo que está acostumbrado a hacer, que es mantener conflictos que fomenten la especulación financiera, conflictos que reactiven la industria armamentística, la industria bélica y conflictos que mantengan en tensión al mundo para que se justifique la expansión militar de Estados Unidos pues en todas las regiones del planeta. Pues mis queridos alumnos digitales, hasta aquí nuestro análisis express. Si este video fue de su agrado, les pedimos que nos apoyen con su manita arriba, que compartan la transmisión y que se suscriban a los canales de Tu Profe de Rey y Tu Profe de Rey 2.0 porque recuerden, queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias. Gracias.